Hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos Hay que ser tigre y andar vivo, ¿tú sabes lo que yo le dije al jefe mío? Yo le dije al jefe mío que el primo mío se murió Y mírame aquí donde yo estoy gozando y disfrutando con ustedes Hay que ser vivo, hay que ser tigre Y mira como yo estoy aquí, ustedes están de negro, esto parece un velorio Yo puedo hasta llorar de mentira Contigo, yo quiero bailar mi amor, ven ¡Baila, baila! Espérate, espérate Espérate que bailo contigo ahora ¡Párame la música! Oye, pero usted es un descarado ¡Jefe! ¡Usted es un descarado! ¿Cómo es posible que usted va a la empresa y me dice a mí Pero yo no salgo del maldito asombro Tú me dices a mí que se te murió un primo en restauración Más lejos que el diablo Te paja da grito Y te encuentro aquí en el bar bebiendo y bailando Esto no tiene valor ¡Ay mi primo que dolor, que dolor, que dolor! ¿Se me puede explicar por qué diablos te está llorando? ¡Ay, lo que pasa es que el primo mío ha trabajado en un bar! Y él me dijo a mí ¡Ay, Emilio, mi último deseo es que ustedes el día que yo me muera vayan pensadores! ¡Ay! ¡Ay, jefe! ¡Ay, jefe! ¡Ay, jefe! ¡Ay, jefe! ¡Ay, jefe! ¡Ay! ¡Ay, jefe! ¡Ay, yo, yo, yo volviendo de usted! ¡Ay, qué dolor! Ya te entiendo Este fue su último del ser ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi primo! ¡Ay, mi primo! ¡Mi primo! El cielo, el cielo, el cielo. Como él se estaba muriendo, él dijo, vea, ¿se puedo bailar? ¡Váil, váil, váil, váil! ¡Váil el primo! 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 ¡Qué grande! ¡Váil el primo! ¡Váil el primo! ¡Váil el primo! ¡Jefe, jefe! ¡Wow, pero tú es una gran persona! ¡Yo nunca pensé que el77 iba a conmocionar tanto con la muerte del primo mío, jefe. Ay, jefe, este es mi abuelo, jefe. Ay, jefe, mire cómo usted llora la muerte de mi primo, jefe. No, yo estoy llorando en tu cancelación. Hay un repercuero, hay un repercuero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Es que no hay Nueva York, tatuadores. A la próxima, por favor. Va a tener que ir allá a las 180 con brother. El barrio, de la cena de la vaina de la máquina. Buenas noches. Saludos, jovencita, ¿cómo estás? Ay, quiero que usted es el mejor tantador de la ciudad. No, no, el de la ciudad no. Yo soy el mejor de Latinoamérica. Tinta alegre, me dicen. Tinta alegre, ok, tinta alegre. ¿En qué le ayudo a usted? Para ver si me puede tatuar un plátano maduro aquí. Plátano maduro. ¿Por qué un plátano maduro? Porque el plátano maduro no vuelve a ver. Tinta alegre, ya por eso, porque no vuelve a ver. Exacto. Ah, pues siéntese ahí entonces. Vamos a hacer eso, plátano maduro. Ay, carajo, le metió un putico. Caramba, le metió un putico ahí. ¿Qué, plátano maduro? Maduro, bien amarillito. No, está bueno. Está dañado. No, está bueno, está bueno. Ay, espérame, que me duele. Me duele un poco. Me duele un poquitico. ¿Vuelve un poquito? ¿Vuelve un poquito? Me duele un poquito. Me duele un poquito. ¿Le gusta que le den suave? Sí. Le huele suave. Ah, y después duro. No, suave siempre. Ah, ¿tú el tiempo suave? Sí. Ah, ok, ya voy. No, 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 no. Ah, no, no, no. Me duele. Me duele. Ay, coño, ¿por qué se ñoña? Sí. No, 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 no. Ven acá, ven acá, ven acá. Digo. Lo suyo ya es un caso especial. A usted vamos a tener que poner anestesia. ¿Anestesia? Sí, anestesia. Para que no le duela. Ay, sí, sí, mejor. ¿Le gusta? No, 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 ven aquí. ¿Y entonces dónde? Usted va a tener que ir a la noche a mi casa. Yo se la pongo allá y me llame la pastilla. Ah, para que griten juntos. Para que griten juntos. La próxima, como un chucho. Ay, aquí no puede venir gente con dolor. Esa música. Esa música, como un chucho. Saludos. Que Martín, está alegre. ¿Cómo estás por aquí? Estábamos bien. ¿Y usted tenía mucho que no la veía por aquí? ¿Estaba para México? Sí, estaba de viaje. Ah, qué bueno, qué bueno. Vine aquí porque no conseguí un buen tatuador como yo. Eh, no lo va a conseguir porque si usted busca el mejor del mundo, está aquí Tintalena. Sí, ya me dijeron que era Tintalena. ¿Qué usted quiere que le haga hoy? Eh, mira, aquí te traigo una fotito. Mira, quiero que me hagas eso. ¿Cómo va a ser? Es que, pero, eso no es para Punta Cana. ¿Eh? Está bonito, ¿no? Oh, qué. Pero es un hueso. Un hueso. Quiero que me lo hagas aquí. Un hueso. Un hueso. Sí. No, yo le hago un hueso, pero está raro eso. Primera vez que yo veo que una mujer se va a su hueso, digo, como tengo tatuaje. Pero mi trabajo es ese. Mi trabajo es ese y este. Y este. Uepa. No sé cómo hacen para que tus tatuajes queden bien. Como un chucho. Yo te voy a decir ahora cómo yo hago. A ti hay que mojarte al paso. Ponete un poquito de alcohol. ¡Aramba! No tan grande. Y no me lo hagas derecho, sino así de lado. Tranquila. Tienes que bajar un poquito más. Tranquila, que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¿Tú quieres un hueso? Sí. No lo hagas de frente. Hazlo de lado, así de ladito. De ladito. Quítame la mano. Suéltame la mano. ¿Qué va, po? Espérate, mamá. Es que no son es sensible. Ah, pues está bien. Pero no es un hueso, ¿no tú quieres? Sí. Tranquila. Te estoy haciendo las rayas. Lo puede gritar, ¿eh? Lo puede gritar. Aquí no se prohíbe que es el grito. Ahí duele, ya va. Tira tu grito, tranquila, no importa. Ya va, ya va todo esto. Ya, estamos acabando, estamos acabando. Estamos acabando, tranquila. Que esto se hace conmigo. Ya. 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 Ahí tienes. No tienes un espejo. Diablo, pero tú no te lo estás viendo, eh. Míratelo ahí, verdad. Bárbara. ¿Y para qué te quiere el pez? Usted está abierto ahí. Ya, 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 ya. Yo nunca había hecho un hueso. Mira que bien me quedó. Ay, coño. Espaga por aquí en la caja. Una pregunta antes de que usted se vaya. Dígame. Porque tengo como una duda. Las mujeres vienen y se hacen corazones, pues se tatúan los nombres de los maridos, de los novios. ¿Por qué usted se tatuó un hueso ahí? Porque mi marido es un perro y para que venga y se lo toma. Si. Ya.